Ahí lo pueden conseguir en Gurú o en Nostroquines, así que pueden irse con un disco si quieren. Esto se llama No te Moras por Favor y se las dedico a ustedes que están aquí con nosotros. Vale. Un, dos, tres, cuatro. No te gustan los martes y no me gustan estar sin ti. No soy un genio, pero en lo que estoy. No te gustan los martes y no me gustan los martes. No te gustan los martes y no me gustan los martes. No tengo sueño, esta noche voy a dormir y espero esa respuesta para seguir viviendo Me partes el corazón, no te mueras por favor Oh, oh 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 oh. Oh, oh oh oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Me voy a dejar todo, pero es mejor así No te gusta ni tener Ni no me gusta esperar No estoy tan solo, tengo pelo Yo recuerdo Y aunque no hay tiempo, no me importa Te quiero Eres como el rocador No te mueras, por favor Gracias, gracias Gracias